Soy el director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Institución Universitaria de ANT. Es un sistema administrativo que cumple con los propósitos del Plan de Desarrollo Institucional. El objetivo principal de esta oficina es asesorar a estudiantes, egresados, administrativos, docentes, padres de familia y empresarios en el desarrollo de sus ideas de negocios que conlleven a la creación de empresas innovadoras en función del desarrollo socioeconómico de la región, el país con proyección internacional. Soy administrador de empresas y estoy prestando en el CDAN apoyo en asesorías. A través de la historia, en nuestra institución hemos realizado un programa denominado Muestra Empresarial. Hoy el programa se llama Jóvenes Asiento Empresas. Ustedes iniciarán desde su primer semestre y continuos viendo espacios académicos desde el punto de vista del emprendimiento y de los planes de negocio. Esto les va a propiciar a ustedes ir adquiriendo conocimientos básicos y fundamentales para que sean ustedes los propios creadores que a lo largo de su estudio puedan exhibir en esta muestra denominada Jóvenes Asiento Empresa su producto, objeto del conocimiento que ustedes tienen a través de estos espacios académico. Mi función principal es motivar a los estudiantes en las cátedras de Cátedra de Emprenderismo y Plan de Negocio, que son pues aquellas materias en las cuales, como decían mis compañeros, alentamos a los estudiantes a que piensen en tener su propio negocio. El Centro de Innovación y Emprendimiento SEDA hace una invitación muy especial a los estudiantes para que echen a volar sus sueños y convierten en realidad su proyecto de vida empresarial a través de la opción de grado Empresa Creada, reglamentada por el Consejo Directivo bajo el Acuerdo 08 del 10 de octubre del 2012. La aceptación de los estudiantes por esta modalidad de grado se hace evidente en los más de 20 procesos que se llevan actualmente con emprendedores de las diferentes facultades. Hola a todos, mi nombre es Juan Felipe Casadego Molina, soy ingeniero mecatrónico egresado en la institución universitaria de AM y soy confundador de la empresa INAC. INAC es una empresa que se carga de la implementación de sistemas autónomos en el sector industrial y agroindustrial para optimizar procesos. También estamos en el área de asesorías de todo el tema de robótica e implementación de robots para competencias internacionales y nacionales. En el proceso de creación de INAC, el CEDAM nos apoyó de manera técnica para la creación de la empresa. También la institución universitaria de AM nos brindó apoyo económico para diferentes eventos. También nos brindaron la oportunidad de participar en eventos nacionales e internacionales para demostrar nuestro talento. Cofundador de la empresa INAC, también egresado de Ingeniería Mecatrónica de la institución universitaria de AM y quiero hacerles una gran invitación a que acudan al CEDAM, que acudan al CEDAM y lleguen sus propuestas de negocio, de empresa, ya que yendo allá y recibiendo esta asesoría pertinente pueden llevar a cabo todos sus sueños y sepan que es posible, es posible, realmente es posible cumplir esas metas, crear su propia empresa. Estoy socio de la empresa elaria.com, nosotros somos jóvenes emprendedores acompañados por el CEDAM que nos ayudaron en la parte de formulación del proyecto, en la parte de financiera y en la parte administrativa. Nosotros nos especializamos en las partes de social media, videomapping y emisora virtual, entre otros aspectos del diseño. Nosotros decidimos ser empresarios porque nos gusta la parte de generar empleo en el departamento del Quindío y también por optimizar y demostrar que nosotros somos personas que podemos relucir ante una sociedad. Mi nombre es Mauricio Castaño Duque, socio del área.com, empresa que surge desde los estudios de la institución universitaria de AM, en compañía de Luis Carlos García, que es mi socio. Actualmente somos una empresa quindiana que cuenta con un apoyo muy grande del CEDAM, donde nos hicieron el aterrizaje de empresa, nos dieron un acompañamiento para así ser una empresa real y tenerla registrada en cámara de comercio. Actualmente nosotros tenemos una base de datos y contamos con una serie de personas que le realizamos acá el manejo de redes sociales, videomapping, community manager y parte de diseño de empresas acá quindianas, como empresas también nacionales. Actualmente nosotros realizamos el lanzamiento de la marca de la Crónica del Quindío, que realizamos toda la parte visual de videomapping para la inauguración de la nueva sede en la Avenida Centenario, donde tuvimos una gran acogida por muchos espectadores. Nosotros le hacemos la invitación a todos los estudiantes de todas las carreras que se acerquen al CEDAM. Es un apoyo grandísimo que nosotros recibimos por parte de ellos, donde nos hicieron un aterrizaje, la planeación, nos dieron cómo se hacía realmente una empresa. Soy egresado de la carrera de Administración de Empresas de la institución universitaria de AM. Bueno, les cuento, durante toda mi carrera venía formando una idea de negocio acerca de montar una distribuidora y gracias al apoyo del CEDAM, esta idea se hizo realidad. En estos momentos obtengo una distribuidora que se dedica a comercializar todos los productos para las tiendas, como lo son dulcería, productos de aseo personal, productos de aseo hogar y atendemos todos los diferentes canales, como son tiendas, supermercados, distribuidores, mayoristas. Contamos con una fuerza de ventas de nueve vendedores que están repartidos en todo el eje cafetero, en todo el eje cafetero y norte del valle. Bueno, entonces los invito a que se acerquen al CEDAM, que la verdad cuenta con unos buenos profesionales que lo asesoran muy bien a uno en todo, para que lleven sus ideas y puedan crear su propia empresa, sean emprendedores y los felicito. Jóvenes, quedan cordialmente invitados a visitar el CEDAM, ubicada en la oficina 108 del bloque B, teléfono 745-1101, extensión 117. Les deseamos éxito en su vida personal y profesional. Bienvenidos.